entonces cuando trabaja en este tipo de trabajos al lado de alguien que pues es tan cercano usted tiene alguna motivación o exigencia extra de usted mismo al trabajar con un gran amigo al trabajar con un gran amigo lo que yo siento pues puro cariño por muchísimo cariño y he perdido dos desgraciadamente la verdad muy amados muy queridos estamos hablando del caso de jose carlos moreno antes él era hay una cosa muy rara con lo de friends ross en friends y bueno un accidente con un camión este falleció mi querido hermano y amigo y ahora también en friends perdimos a luis alfonso mendoza que él hacía a joy y pues desgraciadamente y ahora perdimos a uno en la vida real no a matthew perry al que yo doblaba estamos todos estés estamos como un poquito sacados de onda pero realmente yo siempre tuve mucho cariño trabajar con ellos a su lado fue muy cariñoso y salíamos juntos obviamente juntábamos a las familias en fin hacíamos de todo no estábamos muy contentos y 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 ¡Gracias!